La Dirección de Obras Públicas del municipio de Guayaquil completó los trabajos de estabilización del edificio Fantasía, el cual presenta una evidente inclinación. Luego de aplicar todos los protocolos de seguridad requeridos para este tipo de intervención, se finalizó la instalación de seis pilotes, que tienen 33 metros de longitud. Sobre el carril sur de la avenida 9 de Octubre, se construyen dos bloques de anclaje, que tienen como una armadura de hierro reforzado en su interior. Se está completando con el retiro de escombros y así mantener la vigilancia continua de dicha estructura. Sin embargo, el cierre sobre la avenida 9 de Octubre desde Esmeraldas hasta José Mascote continuará. El alcalde de Guayaquil designó todo al personal y equipo necesario en jornadas continuas para así reducir los riesgos en la zona intervenida y concluir los trabajos programados. Para Última Hora Ecuador, Erika Vera.